¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? Tenemos un hashtag, si es que, bueno, de todas maneras sería bacán que empiecen a mandar sus consultas, preguntas o conclusiones. Es hashtag Emprende Comunica, así tal como suena. Obviamente pudo ser más cortito, pero no se nos ocurrió más bacán. Nada, bueno, en primer lugar agradecerlos por estar aquí, agradecerlos por venir a este conversatorio. Es un conversatorio que en mi opinión va a estar bien bacán. De hecho, justo estamos ahorita calentando un poco y salieron un montón de temas. Un montón de temas que ustedes en realidad, chicos, porque este conversatorio, dicho sea de paso, es para ustedes, inspirado en ustedes. Y creo que les va como anía al dedo, sobre todo si es que están llevando cursos digitales. Y creo que la facultad ya no te deja no llevar cursos digitales. Así que, de todas maneras, vamos a tratar algunos temas clave. Bueno, en primer lugar, de repente, introducir un poco acá a los chicos que me acompañan. En primer lugar, no sé, pues, Eric, no sé si querías dar una mini intro. Cada uno puede, si quieren, comentar un poquito. Yo, bueno, ya lo saben, soy profesor de acá de la universidad. Soy coordinador de taller de aplicaciones interactivas y taller de proyectos digitales. Y esta idea nació, de hecho, entre Gonzalo y yo, porque teníamos la idea de, bueno, los chicos saben digital, todo el día respiran digital. Que las apps, que uso el Twitter y mira, profe, cuántas apps tengo y me compraba el S7. Ok, bacán. ¿Y qué vas a hacer con ello, aparte de mandar WhatsApp y GIFs de gatos? Que quede el emprendimiento, que aquello que, en todo caso, usa esta herramienta o se sitúa en esta herramienta comunicacional por excelencia. Algo con lo que siempre me rayo y siempre me peleo, entre comillas, es cómo entender que esto ya no es opcional. Cómo entender que esta es la mejor herramienta comunicacional que nos ha tocado en décadas. Y entender un poquito cómo harness it, cómo realmente sacar del jugo, cómo llevar a cabo emprendimientos en este tema. Cómo juntarme con amigos, cómo pensar en una gran idea y cómo llevarla a cabo. Y cómo el rol del comunicador entra en esa ecuación. Que el comunicador está preparado realmente para llevar a cabo una idea, un emprendimiento, un concepto de negocio, un startup. ¿Qué requiere un comunicador allá afuera? ¿Las startups tienen comunicadores? Etcétera. Entonces, más o menos esas son las temáticas que vamos a ver hoy día. Quería presentar primero a Eric. Eric, quería verte una eminencia prácticamente en temas legales. De hecho, el combo es bien bacán, este combo porque es así, distintos flavors, es un choco chip con galletas, bien bacán. No todos somos vainilla, así que va a estar divertido. Eric, no sé si querías dar una... Sí, pues no, ya toca. Ya toca. Sigan, Emprende, ¿cómo es? Emprende Comunica. Hashtag Emprende Comunica. Yo soy arroba coyote gris, o mejor dicho, mi nombre es Eric Giriarte. La verdad es que es una experiencia sumamente interesante tratar de conversar con ustedes. En base a la experiencia me ha tocado ser jurado de Guaira casi desde un inicio, ligado a ver los emprendimientos digitales, sus aspectos legales, ver cómo nacen, cómo crecen, cómo mueren. En su mayoría mueren. El 99% de los emprendimientos digitales mueren en el primer año y del restante, el 80% mueren en el segundo. Y de los que sobreviven, no conozco muchos. Es complicado el tema que ustedes tienen enfrente. Es complicado porque la sociedad misma no termina de entender de qué estamos hablando. Hablas de social información, social conocimiento, social conectada, millennial, minis, ni estudian ni trabajan. Y todos esos nos encontramos nosotros al medio. Y estas discusiones de cómo los comunicadores, cómo la comunicación relacionada a los emprendimientos, que no solamente son emprendimientos digitales del tipo voy a crear una app, también puede ser un emprendimiento del Estado, de decir, voy a crear un nuevo programa social para un determinado grupo. O puede ser un emprendimiento de sociedad civil para, por ejemplo, ni una menos. Es un emprendimiento, es un activismo. Temas de cabildeo, de lobby, de incidencia política. Finalmente, toda actividad de comunicación termina en el entorno digital, pero no todo entorno digital tiene adecuada comunicación. Y de eso vamos a conversar en la mesa. Bueno, efectivamente, yo soy la persona que hostigó inicialmente a Eduardo para realizar un poco este tema. Mi nombre es Gonzalo Raffo, tengo una consultora de innovación y también tengo un pequeño emprendimiento relacionado al diseño de información. La razón por la cual me acerqué a Eduardo, entre otras personas de la facultad, es porque estoy tratando de sacar adelante un nuevo cuerpo de conocimiento llamado comunicaciones para la innovación. El tema es bien sencillo. Generalmente, cuando alguno de ustedes decidan emprender, van a darse cuenta que actualmente el comunicador está reducido muchas veces a ser un community, a que haga un logo, y mucho más que eso no. Y sin embargo, muchas de esas cosas ya han sido absorbidas por aplicaciones como Fiverr.com o WorkCamp. O sea, básicamente, si el rol del comunicador va a ser hacer logos o comunicar por las redes, ustedes no tienen chamba, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? Lo que ya he venido investigando y lo que quiero empezar a impartir es cómo la comunicación es para la innovación en realidad es una materia a la cual hay que prestar atención. Por la simple razón que cuando ustedes se den cuenta que a la hora de comunicar cosas nuevas, todas las cosas que han aprendido de repente, como vender bien una cerveza, o cómo comunicar bien una toalla, o cómo sacar adelante un nuevo carro, esas cosas intuitivas que tienen ustedes, al final, a la hora de sacar nuevas ideas, no los van a ayudar. Entonces, bueno, espero que con este conversatorio, un poco con la compañía, la gente que me acompaña, poder despertar en ustedes la curiosidad sobre cómo es que el rol de las comunicaciones es muy importante, y cómo es que hay que entenderlo para esa nueva era de emprendimientos, esa nueva era económica, digamos, donde cada vez estamos más forzados a emprender. Le doy el pase a Giancarlo. Hola. Hola. Un gusto estar aquí también. Bueno, yo he sido gerente de Huayra, también he sido miembro colaborador de Lima Valley y Startup Academy. Habría evaluado unos 5.000 proyectos, no les miento, porque a Huayra llegaban 1.200, y a Startup Academy algunos más. Y el primer filtro era, yo le decía el elevator tweet, porque, aparte que yo soy fanático de Twitter, era, en 140 caracteres tienes que dar a conocer tu propuesta de valor. Y ahí está el primer paso en la comunicación, el elevator tweet. Es fundamental, porque esos 140 caracteres, si son muy enredados, no te dan ganas de leer absolutamente nada. Si dices, así empieza, ¿cómo terminará esto? Es una tortura leer este picho, este valor agregado que no vende nada. Entonces es fundamental la propuesta de valor. ¿Cómo comunico la propuesta de valor? Y desde que tengo el concepto de la idea hasta el proyecto total. O sea, empieza ahí, ¿no? Y, bueno, es un elemento fundamental. Yo trabajo ahora actualmente con muchas Startups, y trabajo fundamentalmente en eso, ¿no? En cómo ellos meten sus ideas, cómo agregan valor, cómo se diferencian de la competencia, cómo generan innovación. Si no tenemos claro eso, regresa después. O sea, no quiero que gastes dinero invirtiendo tu tiempo en esto. Por favor, piénsalo mejor y ven con tu elevator tweet, ¿no? Eso es. Bueno, gracias. Gracias, señor Carlos. Entonces, como ven, en realidad, veo acá varias caras conocidas. Ya habrán visto que muy importante como comunicadores es siempre tener en claro estos conceptos, ¿no? Tener en claro, para empezar, ¿qué es innovar? ¿Qué es innovar? Cuando tenemos entre manos un producto innovador, un proyecto innovador, ¿no? Eso es clave. Y justamente quiero darle el paso a Gonzalo, ¿no? Porque tú, Gonzalo, creo que tienes justamente este background teórico académico que vamos a definir un poquito cuándo ustedes tienen entre manos realmente una buena idea, ¿no? Cuándo ustedes realmente tienen algo entre manos. ¿Sí? Así que, no sé, voy a poner tu PowerPoint. Vale, claro. Bueno, la forma más sencilla para empezar a explicar lo que es la innovación o de lo que hablamos acá, de lo que es el emprendimiento innovador, la forma más general a la que podemos comenzar a explicarlo es, la innovación es una ecuación. Por un lado, hay que tener una nueva idea, puede ser un invento, una nueva forma de hacer las cosas, ¿no es cierto? De un lado está lo nuevo. Y de otro lado, para que la innovación sea considerada como tal, tiene que existir una forma de explotarse. Tiene que haber una forma de sacar algún tipo de provecho de su idea. Entonces, una buena idea, entonces, sin una forma de explotación, no es otra cosa más que creatividad, digamos, ¿no? Ahora, hay algunos ejemplos que les podría notar que ustedes conocen, ¿no? Por ejemplo, les parece conocido el código QR, por ejemplo, lo han visto en varios lugares. Ese es un estupendo ejemplo de algo que no llega a ser innovación. A pesar que se usa, a pesar que está por ahí, con un uso marginal, que nunca reemplazó el código de barras, es un invento que nunca tuvo una buena idea para hacer plata, digamos. Y está ahí como para que ustedes capturen algún fanpage, de repente está en algún ascensor, ¿no? Un uso súper marginal, nunca reemplazó el código de barras, siendo muy superior, además. Otra cosa que de repente pueden notar es, he puesto un teclado ahí arriba, como una imagen chiquita, ¿no? Ustedes, esa disposición que tienen en el teclado, se llama QWERTY, no sé si lo conocen, es decir, esa forma que tienen de agrupar las teclas, digamos. Y fue creada, digamos, antes de que termine los 1900. ¿Por qué? Porque en ese momento el teclado se utilizaba para la mecanografía, para las teclas, máquinas mecánicas, digamos. Y estaba diseñado para que ustedes se demoren la máxima cantidad posible de números. Tiempo después se inventó un mucho mejor teclado, una nueva forma de organizar las teclas, para que ustedes se demoren mucho menos. Y ya ven que siendo algo superior, ni siquiera Apple lo aplica. Entonces, quiero que entiendan que a veces hay cosas que ustedes van a pensar que pueden ser muy superiores, pero que si no encuentran una forma de introducirla al mercado, pues ahí va a quedar, ¿no? Y solamente para ilustrar un poco lo que ya había adelantado Eric con los datos del mundo, ¿no? En el mundo, 3 de 4 startups están fracasando, eso lo dice Harvard. También como lo ha adelantado Eric, ¿no? 90% de los nuevos productos van a fracasar. Y incluso si no fracasan el primer año, van a tener una tasa del 69% al tercer año y 55% al segundo, digamos. Entonces, siempre van a tener obstáculos por vencer, ¿no? En ese escenario es el que estamos tratando de, y en este específicamente, en este conversatorio, ver, bueno, ¿y qué ponemos los comunicadores para ver esta situación? Entonces, como vemos en general, nosotros siempre tenemos la idea como comunicadores, ¿no? De, bueno, salgo y voy a trabajar en una agencia, voy a trabajar para un grupo de marketing, voy a trabajar para una empresa, normalmente cosas que ya están instituidas, ¿no? Espacios que de alguna manera ya me dan chamba, ¿no es cierto? No pensamos en el comunicador como que llego y yo tengo que innovar, yo tengo que pensar. No, es, me han dicho que tengo que hacer esto acá, ¿no? El jefe dice, la agencia me ha puesto esta chamba. Este, pero con el tema de la innovación es totalmente distinto, ¿no? ¿Cuál es el rol del comunicador cuando la idea es nueva? Cuando el proyecto todavía, si bien de repente en papel suena genial, ¿no? Ahora, ¿cómo traslado esa genialidad, de repente esas ganas, ese espíritu que yo sé y propongo y tengo en mi propio proyecto, en mi propia idea, al público, ¿no? Yo quiero justamente darle el paso a Giancarlo que nos ha contado. ¿Cuántos proyectos has visto, Giancarlo? ¿Podrías repetirme ese número? ¿Cinco mil o algo? ¿Cinco mil ideas has visto, Giancarlo? Claro, entonces, ¿cómo ves tú, Giancarlo, en todo caso, el tema comunicacional, no? Lo estabas comentando con el tuit, ¿no? La dificultad que tienen muchas veces los comunicadores y me incluyo en ello como profesor. A ustedes, chicos, quizá un tema de repente de status quo, de, bueno, de la zona de confort. Estamos muy acostumbrados a extendernos, ¿no? Estamos muy acostumbrados al, ¿cómo le llaman ustedes? No, no lo voy a decir a ustedes, porque yo también le digo al floro, ¿no? A la roca, el rocón, ¿no es cierto? Al peso, ¿no? Medir los exámenes al peso, cuántos cavernillos hiciste, ¿no? Este, cuánto, 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 a ver, define tu idea, ¿no? Y vas tres caras, ¿no? Y cuál es el problema cuando tú tratas de introducir un concepto nuevo a alguien que reciente está escuchando. Lo que estaba justo comentando Giancarlo, el tema de cómo keep it clean, keep it simple, ¿no? A veces tenemos pocos segundos de enganchar al cliente y pocos segundos de enganchar al inversionista y ser claros y transparentes en ese momento crítico de, ¿sabes qué? Me estoy acercando a alguien que puede invertir en mí, pero no sé comunicar mi idea. No sé comunicar mi idea y también la marca o la imagen no representa lo que realmente es la startup, ¿no? O sea, yo soy parte también de una startup que es de Carpool, que es de Carpooling. Y al inicio, bueno, creamos el logo y el logo era de color rojo, ¿no? Y el color rojo, finalmente a nosotros nos parecía atractivo, pero ¿qué comunica el rojo? El rojo comunica emergencia, alerta. Y ese feedback fuimos a testear con el usuario, el feedback, y nos dijeron, no, ¿sabes qué? Esto significa alerta de emergencia, cambiémosle de color. O sea, desde el color de la marca comunica. Comunica inclusive cómo es el logo, si es formal, si es informal. Generalmente todo comunica. Y entonces, si no tenemos estos elementos claros, de qué, en qué canales de comunicación vamos a utilizar para comunicar nuestra propuesta de valor inclusive, lo que conversábamos hace un momento con Eric y todo, si es que estamos preparados para lanzar nuestro producto al mercado, si es el momento adecuado, de repente me sobrevendo comercialmente, o no tengo los elementos técnicos detrás, o sea, de repente genera un gran impacto en el mercado, pero no estoy preparado técnicamente para soportar la demanda. Eso les comentaba de un ejemplo de una startup, que llegó a Guaira el primer día, e hizo un gran lanzamiento en medios, y también vino el impulso de Guaira. Se cayó la plataforma en menos de tres minutos, porque todo el mundo dijo, oye, ganadores de Guaira, vamos a entrar. Y los chicos me dijeron, oye, qué mal impacto. Y después recuperarte de eso es complicadísimo. La gente no vuelve a entrar a tu app o a tu web. Has comunicado en un momento inadecuado el proyecto, y se cayó. O no estás listo para comunicar en ese momento. Al día siguiente te puede llamar, como conversábamos acá, un grupo importante del país, y te dicen, yo quiero el proyecto, te quiero invertir. Y no levanta la plataforma. ¿Qué haces? Comunicaste en un momento que no debías. Entonces, hay que tener todos esos elementos en cuenta al momento de comunicar. Y que más, las startups no tienen un área de comunicación. Al principio, en Guaira, pues, y en Lima Valley, todos eran ingenieros de sistemas. Entonces, fracasaban llegando a la perfección del código. Y nunca comunicaban absolutamente nada, ni tampoco tenían ese contacto con el cliente desde el primer momento. Solamente pensaban en generar un código bueno, y gastaban los 50 mil dólares, o la inversión que tuvieran. Después de seis meses, testeaban el producto y era muy tarde. Ya no había forma de regresar y modificar el producto, modificar lo que se decía. Entonces, no vendían a nadie. O sea, no vendían ni a la abuelita. O sea, era una cosa así, ¿a quién vendo esto? Porque nadie lo quiere. Generalmente, todo comunica el espíritu, inclusive del mismo equipo. O sea, estoy comunicando que espero que capten mis clientes con solo ver mi logo y ver mi marca. Con ver mi eslogan. Con ver el posicionamiento que quiero colocar a este producto. Entonces, es importante tenerlo en cuenta desde el día uno. Porque nadie va a comprar una idea que no entiende, ¿no? Eso es clave. Han fracasado miles, ¿no? Y hemos visto con Eric muchos fracasos, como él mismo dice, ¿no? Y bueno, no me he metido en temas legales porque él es especialista. Pero hay otros temas legales en la comunicación que hay que tener en cuenta. Así es. Vamos a hacerlo esto como charla, y como tertulia, y como conversa de café. Creo que así nos va a ser más útil para todos. Y yo creo que le va a servir mucho una anécdota mía. Yo soy abogado, especialización en el derecho, de nuevas tecnologías, pero además tengo maestría en ciencia política. Es lo último que pensaría en un comunicador o alguien para que los pueda resolver un problema. Pero hace, digamos, seis años, una compañía tuvo una crisis ligada a un intrusismo informático. Es decir, alguien se metió a sus sistemas y afectó a un montón de usuarios. Y fue una crisis en la madrugada, ¿no? Y comenzó a rebotarse en medios, y comenzó a rebotarse en los medios porque había afectado a los medios también esta crisis informática. Quien salió a responder no fue el gerente general, y quien salió a responder no fue una agencia de PR o el de comunicaciones que lo teníamos ahí. Y quien salió a responder fui yo. Y salí a responder porque sabía cuál era el problema, sabía cuál era el mecanismo de contingencia, sabía qué no tenía que decir, es decir, sabía qué palabras no utilizar para decir que teníamos alguna responsabilidad legal y que hubiera podido implicar alguna demanda o similares, pero sobre todo porque sabía comunicar. Y saber comunicar no es haber llevado cinco años de comunicación. Sin duda alguna, cualquiera de ustedes tendría muchísima más ciencia sobre comunicaciones que yo. A veces saber comunicar es lo que le llaman el KISS, ¿no? Keep it simple. Mantenerlo sencillo, que pueda sanar lógico. Ah, bueno, finalmente hubo una contención de ese tema y se acabó. Nosotros nos toca trabajar con muchas startups, temas legales. Y muchas de estas startups tienen consumidores. El tema de defensa al consumidor en el Perú se ha exacerbado, ¿no? Hay libros de reclamación, el derecho al consumidor, hay indecopy, no te gusta la pizza, viene una pizza con cucaracha o lo que fuera, lo pones en Twitter y se acabó la compañía. No estoy hablando de ninguna compañía en específico. Y tienes una crisis, ¿sí? Mucha de la comunicación ligada a entornos digitales tiene que ver con crisis, con momentos de crisis. Más que ser de prospectiva o de desarrollo, de prevención, generan muchos espacios de reacción. Lo pueden ver, las principales compañías de telecomunicaciones son las que normalmente tienen mayor problema. Bueno, pero muchas de nuestras compañías que tenemos que ver, defensa al consumidor, tienen que ver, y eso le va a pasar sin duda aquí a Ayancarlo en su aplicación, es, me olvidé mis llaves en el taxi, ¿no? Estoy en el taxi con un tipo aquí al costado que huele feo. Este carro no tiene niveles de seguridad. Estoy aquí sentado y me acaban de asaltar, y el conductor me llevó por una ruta rara, él dice que el Waze, y yo creo que estuvo coludido con alguien. En realidad, muchos de estos casos que comienzan a aparecer, no es que antes no existieran, no es que antes de las aplicaciones de transporte de movilidad no existieran, sino que no tenías cómo reclamar. ¿A quién reclamabas? Cuando haces la aparición de un intermediario que te sirve de plataforma de conexión, por más que no tengas responsabilidad, legalmente hablando en estricto, genera responsabilidad frente a la comunicación. Y el responsable es él que te dio, para ti, él te dio el servicio, cuando no es así. Entonces, los comunicadores tienen más trabajo. Los equipos de crisis ya no son, cuando aparece la crisis, no son equipos permanentes de estar revisando comunicaciones, el estilo. Otro caso, ponen un aviso, no vamos a hacer la promoción de dos por uno de tal cosa. Claro, y cuando hacen la promoción, de pronto no alcanza para todos. Y como no alcanzó para todos, uno de los usuarios legítimamente dice, oye, para mí no alcanzó. Reclamo, libro de reclamaciones, sin decopy, lo que era un tema de mal cálculo de cuánto era, porque pudiste haber puesto abajo, esto se entregará a los primeros mil. Algo tan sencillo como eso. Termina generando un problema de contingencia legal y un problema comunicacional real. Entonces, algo que tienen que entender la profesión de comunicadores, y sobre todo los que más se enfocan en el esquema del PR o relaciones públicas, es que el entorno digital es su principal fuente de crisis. Es ahí donde ocurre la mayor cantidad de cosas, con lo cual tienen que estarle con un ojo encima de manera permanente. Porque este aparatito, que es propiedad de todos, puede mandarte un video, puede mandarte un audio, puede mandarte un texto, una captura de pantalla, en segundos. Y lo publican en redes. Porque ahora las redes, tanto así que hay bancos, que se preocupan más de lo que dicen en redes, que lo que se dicen en su oficina. Si tú lo dices en redes, te resuelven en 20 minutos. Lo dices, vas en el banco y no te resuelven nunca. En lo mismo en la empresa de telecomunicaciones. Ahora, una cosa es ser Juan Pérez con tres seguidores, otra es ser Giancarlo Falconi con millones de seguidores. Una cosa es que yo diga en mi tweet, qué difícil es caminar derecho, otro es que lo diga, ok, exacto. Eso también es comunicación. Porque la comunicación no solamente es el entorno corporativo, sino también el entorno político. Y el entorno político, y pueden ver, a mí me asombra muchísimo la estrategia nueva que ha entrado con este gobierno de comunicación a través de Twitter, sobre los Twitter institucionales, y cómo ayer estaban viendo los 100 días, y empezamos ya, era el hash. Y todo el mundo lo estaba utilizando, y todo el mundo iba hablando, el presidente iba tuiteando de los diferentes ministerios, las cosas que iban haciendo. Hay un mecanismo de coordinación de estas múltiples empresas, ahora imagínense, perdón, de estas múltiples organismos públicos, imagínense que son múltiples empresas, que son parte de un pool, el grupo Romero, el grupo Interbank, el grupo Gloria, el grupo lo que fuera. Y cada uno va mandando su propio discurso, por más de que puedan tener discursos integrados, también es necesario un mecanismo de comunicación con sus otros actores. Cada vez más, el tema de comunicación corporativa digital, está teniendo una relevancia dentro de la sociedad, para temas públicos, para temas privados, para temas de sociedad civil. Toda la incidencia de Playpool PIN, Ni Una Menos, diversas batallas digitales por derechos y similares, han surgido en las redes. Y por último, para poder dar paso, ¿cómo se llama este, el moradito? ¿Barni? No, no, ¿cómo se llama el candidato morado? Guzmán. Guzmán no es un candidato de las redes, y se los digo abiertamente y explícitamente. Guzmán surge en las redes, pero surge en las redes apuntando a un público específico, los comunicadores digitales, los periodistas. De hecho, una vez que le entrevistan a él y le dicen, oye, ¿usted es un candidato de las redes? No, yo no soy candidato de las redes, porque el ser de las redes, trae como una informalidad, trae como un peso menor, no trae un asidero real en política, pero si no hubiera sido por las redes, no hubiera podido saltar. Si ven ustedes ahora a los políticos, los políticos están en conferencia de prensa permanente, sobre todo los congresistas, o ex candidatos, lo que fuera, tuitean algo, y el periódico lo retuitea, el periódico lo publica, el programa de televisión va y le dice, mire, fulano de tal ha dicho tal cosa, ¿qué usted, qué dice? No dice nada, pero de pronto hace un tuit, y comienza el circuito, sin medias tintas, creo que fue el primero, pero luego otros programas, usuarios pueden mandar sus comentarios, este es el hashtag, SMT, sin medias tintas. La relación de comunicación, ida y venida, es el que estamos enfrentándonos ahora, y que tiene complicaciones legales, estructurales, si es que no se lleva adecuadamente, responsabilidad civil, temas penales, difamación, calumnia, injuria, derechos de autor, propiedad industrial, si son temas de marcas, pero esos temas son los mismos que estaban fuera de la red, no es que son nuevos temas, son los mismos temas, pero la que no están preparados son los comunicadores, para enfrentar esta diversidad de temas, ya no estaban preparados para la anterior crisis, pero lo de dominos es una crisis de redes, la caída de dominos pizza, es una crisis de redes, surge en la red, sin duda, pero no es una crisis de redes, es una crisis comunicacional, tienen un primer comunicado, que van a la radio, dicen una cosa, cambian de equipo comunicacional a las horas, dicen otra cosa, cambian, y finalmente terminaron que dejar la franquicia, eso generó miles de dólares de pérdida, pero también puestos de trabajo de pérdida, que es lo que muchas veces no se menciona, entonces, este enfrentamiento de la comunicación digital, es más complejo de lo que creemos, pero implica a su vez, el establecimiento de la sociedad, en la cual vivimos en el día a día. Yo quería agregar que, en temas de emprendimiento, ¿aló? ¿se escucha? En temas de emprendimiento digital, obviamente, hay un sistema alrededor de las startups, tenemos por un lado el gobierno con Innovate Perú, y los fondos del Estado, Startup Perú, Concitec, a los cuales las startups tienen que llegar, y lo que falta en muchas startups es ese relacionamiento con estos medios. Hablo de relacionamiento, directamente ir y conversar con el Estado, no hay ese acercamiento. Luego, una startup, finalmente, no solamente, y era un poco lo que conversábamos antes, no solamente es el logo, es la empresa, sino finalmente son las personas que hay detrás, el líder, o sea, el líder de ese startup, ¿qué comunica? Los inversionistas, que es el otro, el otro integrante de este sistema, invierten en el inversionista, en el accionista, o sea, en el titular, porque la startup, es un negocio, que va iterando y cambiando de modelo. Por ejemplo, el cine Papaya, empezó siendo el Netflix peruano, si es que muchos no lo saben, y de paso vendía entradas de cine. ¿Aquí a dos cuadras? Sí, acá a dos cuadras queda, y vendían, ellos querían vender el cine peruano online, ¿no? Y bueno, Movistar dijo, genial, pero si venden entradas de cine, mejor, ¿no? Finalmente, vino la innovación Netflix, y a los tres meses, se vieron las caras, y dijeron, esto no va para más, porque Netflix destruyó, me destruyó, y ellos, obviamente, el valor de cambiar de modelo, y perseguir otro modelo de negocio, y a diferencia de otras startups, Gary Urtiaga, el líder, dijo, ¿sabes qué? Acá no nos derrumbamos, saquemos esto adelante, veamos esta oportunidad, de seguir vendiendo contenido y tickets, a través de internet, y finalmente, es lo que es hoy día, cine Papaya, que dentro de todo, es una de las startups más exitosas. Entonces, y finalmente es Gary el que vende. Gary al inicio, no era startups, tú vas a algún periodista, le dices cine Papaya, al inicio cuando empezaba Guaira, y nadie conocía cine Papaya, era Gary Urtiaga el que vendía, era el que generaba network con el Estado, generaba network con los medios de comunicación, el que iba a otros países a generar el pitch, y a buscar inversionistas, el que se relacionaba con los medios y el PR, y anunciaba en algún momento, hoy he ganado tal premio, hemos logrado tal cosa. Me ha pasado, y ha pasado a las startups, que qué nuevo me traes, ¿no? O sea, a los medios de comunicación les interesa la novedad, la innovación, obviamente las startups son generadores de innovación, pero los medios también están buscando la novedad y la trascendencia. Entonces, qué nuevo comunicas, cómo lo comunicas, es fundamental en todos estos entes que participan de tu startup. Por otro lado, tienen los clientes, cómo genero tracción o venta, sin muchos recursos, cómo optimizo mis canales de comunicación, cómo optimizo mi inversión por canal de comunicación, no solamente se trata de invertir en Facebook a la mala, y voy a poner un tweet, o voy a estar en Instagram, o voy a lanzar un canal de YouTube con yo mismo, entonces tenemos que trabajar bien, cuál es nuestro público objetivo, como decía Eric, cuál es mi ROI, cuál es mi retorno sobre la inversión de la comunicación. Nos pasaba también en algunos emprendimientos, oye, yo comunico mucho, pero no vendo. Oye, pero ¿estás buscando vender o estás buscando branding? ¿Qué estás buscando? ¿Que te conozcan o estás buscando conversión en ventas? Si estás buscando conversión en ventas, este no es el medio. Sal y búscalos personalmente, como ha hecho Airbnb o como hicieron muchos, búscalos personalmente. Si vas a hacer carpooling, tú mismo vas a hacer carpooling. O sea, trabajemos de esa manera, para ir capturando clientes. No es que ya publiqué y nadie me hizo caso. O sea, de verdad que así no es, así no funciona. Y otro tema es que las startups empiezan, como les dije, sin un plan de comunicación claro, sin un asesor en comunicación, y siempre el gerente general quiere ser el todo. O sea, quiere ser el comunicador, quiere ser el diseño, quiere ser el programador, y así no es. O sea, las tareas tienen que estar bien definidas, obviamente hay un ente rector, que es el gerente general, que comunica y hace que su corazón, o esa alma, o ese espíritu, se comparte en el equipo, y finalmente se traslade eso hacia el inversionista, hacia el gobierno, hacia el PR, o hacia tu cliente. No lo podemos hacer todos, no somos especialistas en todo. Y por eso es que hay estos fondos de inversión, de startups, que permiten eso. O sea, cómo organizo mi equipo, y cómo invierto, de la manera más coherente y efectiva. Y eso es otro tema, lluvia de millones, yo le llamo lluvia de millones, porque las startups reciben un fondo de inversión, y boom, quieren hacer un video, quieren comunicar en televisión, en radio, y cuando ven cuánto cuesta ahí, dicen, uy, qué hago, ya voy a comunicar una pauta. Se gastan un montón de dinero en una pauta, que no logra conversión, porque no tuvo objetivos, y se le fue el dinero. Entonces yo siempre les digo, mira, tú no pienses que ahora tienes los 50 mil dólares, que te dio Guaira, los 150 mil dólares, que te dio gobierno. Piensa que tienes 100 dólares en el bolsillo. ¿Qué haces para optimizar esos 100 dólares? Estás en el último escalón de la... O sea, no pienses que han dado ese dinero, porque te conviertes en un ideonario ficticio, y el dinero te dura menos de un mes. Te lo gastas en todo. Te compras un traje nuevo, sales a... o un carro, o tarjetas, o quieres salir en todos los medios, y así no es, ¿no? Y después contratas a un PR que te cuesta 7 mil o 8 mil soles al mes, porque así te cuesta, y se te acabó el dinero, y no lograste absolutamente nada. Entonces hay que trabajar bien desde el primer momento. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a comunicar a cada gente? Es diferente que te comuniques con el gobierno, que te comuniques con un inversionista. Es diferente el pitch, la presentación, a una empresa que va a ser tu socio comercial. Entonces tenemos que tener bien claro. Yo teníamos, por acá está mi socio José, que trabajábamos como 3 o 4 presentaciones distintas para cada actor, y con un pitch distinto, o sea, un elevator pitch, o un tweet distinto para cada uno. Y de esa manera poder convencer de que realmente valemos la pena, ¿no? Es eso. Y otro tema es lo de la seguridad, ¿no? Obviamente la seguridad, los derechos de autor. Hace poco estaba asesorando una startup también que decía, oye, si voy a lanzar esto al mercado sin autorización sanitaria, o sea, por Dios, porque, claro, en las ferias ecológicas no te piden autorización sanitaria. Entonces es un buen medio para lanzar productos experimentales porque nadie te pide autorización sanitaria. Yo le digo, mira, por favor. Es tan green que no necesitas autorización sanitaria. Viene de la tierra. Sí, viene de la tierra, entonces lo envasamos, lo envasamos y lo vendemos. Bueno, wow, ¿no? ¿Qué vendía? No, no te voy a decir. no nos vas a contar. No te puedo decir. ¿Para demandarlo? No, claro. Yo ya sabía que me ibas a decir eso. No, pues, obviamente mi consejo es no hacerlo, ¿no? Claro. No hacerlo. Entonces tenemos que tener claras esas cosas. ¿Qué estamos? ¿Cómo trabajamos? ya para pasar también a Gonzalo, es interesante cada... Gonzalo no quiere hablar. No, ahorita va a hablar Gonzalo, yo sé que va a hablar. Lo que pasa es que le han apagado el micro, entonces no quiere conversar mucho. Pero, o sea, como ven, la figura es compleja, ¿no? O sea, es interesante lo que has dicho tú y Eric, es bien, es bien, es bien lo que has dicho tú y Carlos, porque, de alguna manera, recogiendo un poco lo que tú decías Eric, ¿no? Por ejemplo, el tema, muchas veces, el gran problema con el comunicador, o sea, recogiendo lo que tú dices, es que es el último en enterarse del concepto de negocio, el último en estar incorporado en el engranaje de la empresa, ¿no? Lamentablemente siempre se nos ha visto como Fiverr, ¿no? Como lo que estaba contando Gonzalo hace un rato, o sea, oye, mira, necesito, mira, le hemos malogrado, por no usar otra palabra, ¿no? Le hemos malogrado, necesitamos sacar una nota de prensa, tú, contáctate con los medios, ya, pero, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué la malogramos? O sea, y, y, es interesante porque, en todo caso, no habiste malograrla si hubieses tenido claro el modelo, claro el esquema de comunicación, pero para tener claro el esquema de comunicación, tienes que ser parte del engranaje, tienes que ser parte de la mecánica de la empresa, ¿no? Y para muchas empresas, sobre todo tradicionales, esto es visto, pues, el área de comunicación es, es la comunicación, es como, allá, allá, porque los que realmente me importan son los contadores, los administradores, y ellos son los que me hacen la plata, la comunicación me hace, me hace la notita, me hace mejores folders, ¿no? Y, es la verdad, entonces, eso está mal, eso está mal, ¿no? Y al final terminan siendo justamente quienes comunican, quienes están en crisis, ¿no? cuando las empresas realmente la malogran y están a gritos llamando como bomberos comunicadores, muy probablemente le embarran mucho más, le embarran mucho más, ¿por qué? Porque justamente el modelo de negocio no es parte, o no se inserta la comunicación en el modelo de negocio, entonces, y también recogiendo lo que tú decías, un poco, un poco, o sea, si vienen estas empresas, ¿no? que recién están empezando, y ellas mismas no tienen el concepto claro, entonces, ¿cómo podemos hablar de comunicación? O sea, para empresas que ya están establecidas, tienes los dos parámetros, ¿no? Para empresas ya establecidas, el área de comunicación es auxiliar, y para empresas no establecidas, ni siquiera se contempla una comunicación, porque el concepto en sí ni siquiera está sólido. Yo no sé, Gonzalo, si tú puedes ayudarnos un poquito a ver este tema de, ok, en todo caso, ¿cómo tratar de no pivotar? O sea, ¿cómo no pivotar en una empresa que recién está avanzando? Porque si yo giro, si yo giro mi esquema de negocio, si yo giro mi propuesta de valor, el comunicador tiene que estar sincronizado, ¿no? Entonces, se puede igual pivotar el esquema de negocio, y tener comunicación sincronizada, ¿vale la pena realmente tomarse el tiempo de formar una idea innovadora, y encauzarla, por decirlo así? Porque tú decías también, las empresas tienen que cambiar, entran, salen, todo el tiempo, todo el tiempo, entonces, de repente, el secreto está en la pre, o sea, en la previa, no lo sé, quería si, no sé si nos puedes comentar algo, algo, Gonzalo. Sí, poco para resumir lo que estoy escuchando, y lo que ya van captando ustedes chicos, es que el rol del comunicador tiene que trascender más allá de apagar incendios, o hacer logos, ¿no? Vamos a iniciar con esta siguiente diapositiva, ¿no? Mi abuela tenía un dicho que decía, carrera de caballos, parada de burros, ¿no? Entonces, a pesar de las cifras que les he enseñado hace un momento, donde muchas empresas fracasan, la verdad es que cuando la gente se junta con sus amigos, y quiere hacer un emprendimiento, pues el optimismo rebalsa el vaso, ¿no? Y, todas las ideas son buenas, no hay forma de convencerlos a ustedes que su idea no va a salir adelante. Pero, ¿qué pasa? A la hora de comunicar cosas nuevas, a la hora de comunicar algo a la gente que no tiene idea de lo que ustedes están hablando, nos damos con la sorpresa de que algunas cosas que ustedes creían son contraintuitivas, digamos, ¿no? Por ejemplo, de repente algunos de ustedes se pueden acordar cuando estaban en el colegio, y en las clases de lenguaje han llevado las funciones de lenguaje. Y las funciones de lenguaje, nos enseñaban lo que era el emisor, lo que era el receptor, lo que era el mensaje, lo que era el canal, lo que era el referente, lo que era el contexto. Bien, a la hora de comunicar ideas nuevas, donde el referente de la información que ustedes van a trasladar, es algo que la gente no sabe que existe, van a darse cuenta con que van a tener hasta cuatro obstáculos invisibles, pero que van a ser muy detectables a la hora que ustedes la fríen, digamos, a la hora que ustedes no la chunten. Y puedo explicar lo que nos ha explicado, lo que nos ha ejemplificado tanto Jean-Carlo como Eric, y un poco lo que pasa a Eduardo, hablándoles un poco de cuatro fenómenos, un poco más o menos descubiertos ya hace buen tiempo. Por ejemplo, les voy a contar, a la hora que ustedes quieran hablar, sobre lo que se conoce como la maldición del conocimiento. De repente les ha pasado a ustedes que cuando dejan a reparar su carro, el mecánico les explica una cantidad de cosas que ustedes no entienden, de repente están hablando con el chico de sistemas y les explica lo que va a hacer con su computadora y ustedes tampoco no entienden qué es lo que le habla. La maldición del conocimiento es un fenómeno registrado desde 1990 que da cuenta de cómo es que la gente que cada vez conoce más sobre algo es menos capaz de explicarlo. Ustedes deben haberlo detectado en algún profesor que sepa mucho del tema, no es el caso de Eduardo, en algún profesor que sepa mucho de un tema, pero que sin embargo sus clases terminan siendo muy aburridas, no termina de pasar esa barrera. Imagínense este caso, en los noventas se hizo un experimento. ¿Conocen este juego en el cual yo toco la mesa y la otra persona, sin que yo le diga cuál es la canción, tiene que adivinar qué canción estoy hablando yo? ¿No es cierto? Entonces yo le doy una pista y la otra persona simplemente me adivina y dice, ok, estás tocando Happy Verde, ¿no? ¿Qué pasaba? En los experimentos que se hacían, se daban cuenta de que las personas, cuando ya conocían la canción de antemano y era una canción muy conocida, como Happy Verde o alguna canción de Navidad, les era más difícil hacer que el otro adivine, versus la gente que más bien le daban cualquier canción X a la rápida, sin saber cuál se venía. Y a partir de ahí, ya haciendo generalizaciones, se detectó que la envalición del conocimiento es algo que sí existe. Mientras ustedes más conozcan sobre algo, más difícil les va a ser explicarlo, ¿no? Por eso es que Giancarlo de repente encuentra difícil que a veces, no sé, pues en un tuit la gente no puede explicar algo. Que debería ser realmente sencillo, porque ustedes a conocer mucho de algo, van a sentir que es más difícil explicarlo en términos sencillos. Y eso es lo primero que va a pasar a la hora que ustedes emprendan algo. Cuando ustedes emprendan un proyecto, se van a encargar de comprar al proveedor, de ser el propio comunicador, de vérselas con el contador, de que Eric no venga con temas ilegales. Van a conocer demasiado el tema. Y la maldición del conocimiento lo va a atacar con más fuerza. Entonces, lo segundo que hay que tener en cuenta como comunicadores, es que, a ver, acá tengo por ejemplo una marca de agua, y me hace pensar en la industria del mercado de agua, por ejemplo. Es un mercado con muy poca diferenciación. Entonces, claro, sale como... No se sabe realmente cómo vender el agua, ¿no? De repente Cielo es como la que más ha innovado y ha sacado agua con pH más alcalino, ¿no? Entonces, en industrias como esta, o como la cerveza, o como los carros, cada vez que tenemos algún beneficio, o dos, o tres, la lógica es saquémoslos todos, comuniquemoslos todos. Bombardeo. Bombardeo de beneficios, ¿no? Como lo que hace uno en la televisión, por ejemplo, a Sinon TV, ¿no? Como visto en televisión. Pero, ¿qué pasa con una innovación? Cuando ustedes se están aproximando a alguien a venderle algo nuevo, y se les ocurre hacer lo que aprendieron en las aulas, que es darle el beneficio a uno, dos, tres, lo que hacen es, están incrementando su ansiedad. Están incrementando las posibilidades que su receptor, su comprador se pregunte, ¿será verdad tanta belleza? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes cometen ese error natural que aprendimos normalmente? Que la gente va a decir, un momentito, esto, muchos beneficios, mejor me detengo, y espero que Giancarlo lo compre. Si Giancarlo la friega, yo ya no la compro. Entonces, yo ya no compré, y de repente Eric tampoco, ya no compró. Vamos a esperar a que alguien compre, pero nadie va a comprar, porque todos pensamos lo mismo, ¿no? Muchos beneficios, y están saliendo de la nada, no debe ser tan bueno, ¿no? Ese es el segundo, la tentación de la múltiples beneficios. Lo tercero que hay que tener en cuenta es que todos estamos acá en un mundo en el cual sabemos mucho de Google Ads, Facebook Ads, todos los medios masivos ahora están en el poder de nuestras teclas, digamos, de nuestro celular, digamos. Y eso es lo que consideramos siempre a la hora de lanzar algo, ¿no? Vamos a sacarlo por medios masivos, PR o Facebook Ads, o publicidad, si es que tenemos la oportunidad de conocer a alguien. Pero, ¿qué pasa? Cuando se trata de introducir algo nuevo como una innovación, perdón, antes de avanzar vamos a hacer una distinción entre todos los medios, así como si fuera una mini elección de lo que son los medios. Imagínense que todos los medios están englobados en un círculo y todos los medios, televisión, el periódico, ustedes vendiendo de casa a casa, ¿no? Existen dos tipos de medios bajo el cual vamos a explicar este punto. Los medios masivos y los medios interpersonales. Los medios masivos, digamos, que son todos los que ustedes conocen y los medios interpersonales son todos los medios en los cuales se involucra una persona. Yo hablándoles a ustedes, una entrevista, personas llenas de casa a casa. Desde 1960 ya se sabe que a la hora de introducir innovaciones el medio más efectivo para el cual ustedes van a lograrlo son los medios interpersonales. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir de repente a una charla de marketing piramidal del tipo Omni Life, Arbalife, Sri, Fusion, se dará cuenta que el medio interpersonal puede convencer a la gente de tirarse a la piscina para la nada, ¿no? O si no, se darán cuenta que alguna, de repente ustedes no abren la puerta cuando toca un testigo de Jehová para hablarle sobre el Señor. Pero de repente alguna abuela o tía, sí, digamos, ¿no? Es un ejemplo de comunicación interpersonal a la perfección. Le están vendiendo fe, le están vendiendo lo que va a pasar después de la muerte, ¿no? Hay algo... Hay idea de Erbalife sin la famosa... Oye, quiero hablar contigo, un amigo que no hace ese tiempo, ¿no? Oh, qué bacán, de repente quiere que nos juntemos, ¿no? O él... Forma como una misa. Empieza a mutar, ¿no? La relación, como que, ¿qué? Pero no entiendo, ¿me estás vendiendo algo? Pensé que éramos amigos, ¿no? Y te empiezas a incomodar y su discurso es muy poderoso, ¿no? Porque Eduardo vas a tener un montón de beneficios. No, no hablo de experiencia. No, 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 no. No, no, para nada, para nada. Este... Pero ocurre que es el mismo discurso que se utiliza para las estafas. Las estafas piramidales tienen la misma estructura de ocho horas y una telar de los sueños. Ya. El esquema de venta de hacer que el otro se motive para comprar, haga, diga algo, es normalmente esquema de estafa, ¿no? Y pueden llegar... Puede haber un beneficio real. No confundamos ese tipo de cosas con Yambal, Eveli, similares, que son esquemas de venta por celdas, se le llama. Donde la estructura sirve para vender y comunicacionalmente es bastante poderoso porque es la relación interpersonal. Pero la posibilidad de eso de transformarse en una estafa es altísima. Todas las estafas son lo mismo. Alguien con una capacidad comunicativa sumamente amplia que termina convenciendo a un grupo de personas que hagan algo. Si le gusta la ciencia ficción, hay un libro de Isaac Asimov que se llama Fundación, Fundación e Imperio, que hablan de un personaje que se llama El Mulu. El personaje era un convencedor, convencía a todo el mundo, se convirtió en el emperador galáctico. Me parece que se escribió antes que la guerra de la galaxia. Pero la idea es que hay ciertas personas con capacidades de convencer con solo hablar. Y es real. Justo con lo que tienes ahorita. El primero que se me viene a la cabeza es el que estamos viendo acá, Steve. Un amigo Steve Jobs. Sabía que para introducir a veces inventos que ya había sacado Microsoft diez años antes, pues a veces una buena presentación podía ser suficiente. Eso es lo que hay que considerar a la hora de tratar de introducir innovaciones. Preparen speakers, preparen gente que pueda hablar delante de otras personas y que pueda explicar su producto en buenos términos. Por eso no rehuyan de las exposiciones, chicos. La razón por la cual ustedes dirán, ¡ay, exposición! ¿Profe, no hay examen? Varias veces me han preguntado, ¡Profe, no hay examen! No quiero hablar. ¿No quieres hablar? ¿Comunicador? ¿Chiquito? De repente, algo hay que hacer contigo porque muy probablemente estás privándote del mecanismo más poderoso de convencimiento que hay, que es el interpersonal. Claro, tú dirás, bueno, tengo que convencer al profe, ¿no? Es siempre feo, ¿no? Porque siempre uno expone mirando al profesor, ¿no? Pero, o sea, finalmente es uno de los más poderosos y hay que practicarlo, hay que practicarlo, ya sea porque, bueno, en fin, porque el profe me dijo que me ponga una buena nota o porque quiero introducir una nueva idea al mercado, quiero justamente introducir un nuevo concepto, algo que hasta ahora, un nuevo producto, algo que aún no se ha adoptado, ¿no? Existen, yo quería intervenir, o sea, existen ya metodologías de innovación que están aplicando, el primero ha sido Interbank, luego está BWA, BCP, y ellos implementan estas metodologías de comunicación directa con el usuario. Claro. Sí, me encontré en UCIL hace dos semanas con un puestito que vendían una aplicación que se llama YAPE, que es una aplicación que es una aplicación para prepago donde tú puedes ir a un puestito y comprar YAPE. Sí, Movipay, ¿no? Pero ¿quién era el comunicador en ese instante de ese puestito del BCP? Era un chico joven que coqueteaba con las chicas y hacía que se den de alta en la aplicación. Imagínense, yo vendiendo eso, o sea, no, es imposible, ¿no? Entonces, es ¿quién comunica? ¿Qué imagen quiero reflejar en la comunicación? ¿En qué medio lo hago? ¿Dónde lo hago? Era una especie de embajador dentro de la universidad comunicando su producto. Entonces, eso nace a partir de metodologías de innovación. Design thinking, ¿no? Que es una metodología que está sonando mucho, que finalmente, ¿qué es? Es tener al cliente como centro, saber qué es lo que necesita el cliente, qué siente, qué ve, qué opina, fuera de estadísticas y de focus, de focus group, que finalmente te engañan un poco. Ya vemos el efecto de la moradita, que todo el mundo sabía que en el focus había salido bien, pero la realidad es otra. Entonces, se introducen estos elementos de comunicación donde está realmente el cliente, lo que necesita, cómo comunicar, cómo ver, qué siente, qué piensa. Entonces, escoges esos elementos, que en este caso era este chico joven que coqueteaba con las chicas y también hablaba con los patas y los convencí un poco para bajar la aplicación. Y eso lo hacía el BSP. Y yo le pregunté, ¿tú dónde trabajas? Porque pensé que era una contrata. No, yo soy parte del BSP, trabajo en el área de innovación. Y ellos han montado un área de innovación que literalmente se introduce personalmente. Ya hemos visto el ejemplo de Escucha, que está el genente general manejando un taxi y recibiendo el feedback del cliente. Entonces, son metodologías de conocer al cliente en su estado primigenio. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué ve? Y validas la idea, esta idea de innovación. Si el concepto está claro, si has comunicado bien, la pivoteas, que es, la cambias y la transformas según ese feedback. No necesitas hacer 300 encuestas. Ya la primera que te das cuenta que el cliente, que es tu mercado objetivo, no te entiende, regresas a tu laboratorio y sales al día siguiente. Son cambios muy rápidos que tienes que hacer en la comunicación. Tienes que ser una comunicación asertiva, dirigida al medio, tiene que ser sencilla de entender. Luego tiene que ser, yo si me pongo a conversar con él de una manera muy técnica, como tú decías, nadie me va a entender, no engancho con él. Realmente tienes que ver cómo vas a comunicar. Claro, y no adoptas esa, es justo lo que tienes tú ahorita, Rafa, en la presentación. La adopción de nuevos productos es primordialmente y se incrementa primordialmente cara a cara. Y cómo es el cara a cara hoy en día, siempre lo vemos en los keynotes, por ejemplo. Ahorita se viene el keynote de Apple y quién lo va a vender, quién va a introducir una nueva laptop que va a generar literalmente billones a Apple, la van a introducir cara a cara, va a ser una persona. Entonces, es interesante cómo cuando se trata de introducir nuevos conceptos, cuando se trata de emprender en comunicación, el rol del cara a cara es vital. Entonces, retomando un poco, Rafa, porque tenemos ahí metido tu cuchillo. chiqui. Todo sea por defender. Todo sea por defender. Sí, gracias Eric. Ahora, la última parte es algo que ustedes van a presuponer a la hora de querer ir a vender algo. De repente, Giancarlo nos puede comentar luego porque él ha tenido más exposición con inversores. De repente, a la hora de la venta, ustedes van a presuponer que, dado que ustedes tienen un buen invento lleno de funcionalidades positivas para la gente, ustedes van a presuponer que el que los va a escuchar, si es que consiguen la cita, va a estar pensando ¿cómo es que me conviene esto? ¿De qué manera puedo aprovechar estas bondades? Ustedes van a presuponer que tienen una audiencia o neutra o favorable para ustedes. Y lo que va a pasar otra vez, en el caso de una innovación, es decir, en el caso de una nueva idea, es que ustedes van a tener al público un poco menos en contra ¿por qué? Porque cuando ustedes estén dando su speech y quieran tratar de vender su producto en las primeras oraciones, lo que en realidad está pasando en la mente de su potencial comprador no es un proceso de pensamiento. La gente no los está analizando. Lo que está pasando en ese momento es que los están filtrando. Antes de que ustedes puedan vender, ustedes tienen que demostrar que merecen la atención de la gente. Porque si no, la gente lo que prefiere hacer es oye, voy a regresar a mejor reviso mis mails o mejor te doy forata en cinco minutos para que tú ya no me llames más y me apuro. Porque finalmente toda innovación al final es chamba nueva porque hay que aprender algo nuevo. Entonces, lo primero que hay que entender es que si la gente detecta que ustedes como el cerebro reptil, el cerebro reptil es algo que tenemos hace millones de años solamente eran pequeñas lagartijas caminando por una tierra primitiva y solamente las lagartijas más desconfiadas son las que llegaron a sobrevivir y evolucionar hasta ahora. Y ese cerebro es el que tenemos hasta ahora y es el que funciona cuando estamos en entornos desconocidos. Y cuando estamos en entornos desconocidos lo primero que hay que ver es ¿algo me puede hacer daño? ¿algo es peligroso para mí? Si la respuesta es no, pasamos. Si la segunda opción es si ustedes me están contando algo que no es nuevo que yo ya conozco lo más probable es que los ignoremos. Segunda regla es si no es nuevo ignorar. La tercera que es la que ustedes tienen que apuntar es ok, ustedes tienen algo nuevo ¿vale la pena ser escuchado? Sí, lo que va a pasar es lo van a resumir rápidamente. Ahora, no es tan fácil llegar a la tercera parte no es tan fácil llegar a allá entonces les mostramos que soy nuevo. Van a escuchar muchas veces que le van a decir eso ya lo escuché eso ya la eso ya la ¿no es cierto? Siempre van a tratar de ubicarlos en el segundo lugar porque eso quiere decir que los pueden ignorar en paz. Pueden dejarlos que ustedes hablen y él los va a poner en mute y va a pensar tranquilo en sus correos que tienen que responder. Entonces, hay cuatro factores que tienen que ver mucho pero quisiera preguntarle a Dan Carlos en su experiencia conoce más inversionistas y procesos de venta ¿cómo es que siente que el asor se relaciona a la hora de ponerse con tanta idea nueva? Yo creo que en el ecosistema peruano en el desarrollo de la búsqueda de inversión han habido como dos etapas una etapa de enamoramiento de los inversionistas pues invertían en ti si tenías una presentación y luego el desengaño ¿no? Se han llevado muchos desengaños y una etapa de desconfianza donde finalmente una startup es el producto que produce que vende de manera tangible entonces un inversionista tú le puedes vender en un primer contacto tu emprendimiento pero él quiere conocer el lugar donde trabajas quiere conocer quiénes son los integrantes del equipo quiere saber en qué medios has salido qué has levantado qué premios has ganado quiénes lo están aplicando quieren conocer tus usuarios qué dicen de ti evidencia social quieren ver realmente quieren tocar y ver y finalmente dicen ah bueno está bien el producto necesita algún cambio y ahí hay otro tema también oye cuando te hablan a las startups cuando le hablan de cambio dicen oye este inversionista se quiere meter en el negocio claro pues se está invirtiendo se quiere meter en tu negocio y lo ven mal ¿no? ¿sabes qué? no, no ya no me inviertas y finalmente algunas terminan inclusive fracasando porque llegan a ese conflicto con el pre inversionista que se ve confundido porque encima que te quiere invertir hay esa discusión con el inversionista de quieres modificar la idea quieres modificar el producto oye pero el inversionista primero tiene más años de experiencia que tú te va a invertir te va a generar socios comerciales y te estás peleando con él o sea es ilógico pero hay muchas startups que tienen esa ilógica metida en el cerebro y y lamentablemente fracasan por por eso el contacto con un inversionista y los inversionistas que no llegarán a 10 en el Perú los que han invertido realmente se conocen entre ellos y conversan así como yo converso con Eric creo que me lo encuentro cada semana o por ahí inclusive en la calle este conversamos oye Eric ¿qué tal está la startup? bueno sabes que con ellos ni vayas porque no saben comunicar o no tienen el producto adecuado o no han trabajado legalmente bien ¿me entiendes? o sea hay ese tema entonces tú te peleas o discutes con un inversionista no busques a otro porque ya ha conversado con el otro ya ha hablado de ti entonces es bien importante ver qué imagen qué imagen representas o qué imagen iluminas a tu alrededor o vendes y finalmente cuando vendes una buena imagen de cambio de aceptación de inversión otros inversionistas vienen a buscarte inmediatamente o sea te tocan la puerta se averiguan tu teléfono y te buscan ahí tenemos el ejemplo de iSend que es esta startup o Chaski o sea Chaski Vegaso es un gran inversionista pero también un buen vendedor y finalmente él dice oye ¿sabes qué? ni siquiera abro la ronda de inversión porque ya me están buscando porque saben que es garantía de éxito donde es como el gastón ¿no? una cosa así ya ¿sabes qué? le voy a meter ¿por qué? porque has trabajado tu imagen no es algo que es de ayer a hoy ¿no? trabajaste la imagen con lo cual también hay que añadir que hay emprendedores que son recicladores ¿no? entonces van con su mismo proyecto y ganan todos los premios y pueden pues porque el proyecto en bosquejo en papel aguanta todo nunca llegan al nivel de inversores siempre se quedan al nivel del proyecto y ganan y se puede relativamente vivir un par de años bien porque además van y venden en otros países el problema es que tu imagen después del segundo tercero conseguir fondo recursivo y no lograr saltar y vender lo mismo también se afecta porque además la comunidad de fondos que hay sobre temas de innovación también es chiquita y como es chiquita se van ah no pero este tipo también estuvo al otro lado no llegó a ningún sitio no ha logrado avanzar también afecta es parte de la comunicación hay gente que decide por ejemplo startups que dicen no yo no voy detrás de ningún fondo ¿por qué? porque parte de mi imagen es yo lo hice solo hay otros que dicen no lo relevante no es para mí eso yo voy detrás de todos los fondos porque mi proyecto si tiene una viabilidad y hay algunos proyectos que han surgido de fondos sinepapaya surgió con fondos gubernamentales entonces y fondos de Guaira también no hay regla única para este tipo de cosas pero si las relaciones de cómo te ves tú en relación ¿qué es lo que pasa con el inversor? el inversor a diferencia de un fondo gubernamental es dueño de la compañía y al ser dueño de la compañía tiene decisiones sobre la compañía puede hacer cosas con la compañía o dirigir hacia donde van las direcciones si tiene más inversión o tiene menos inversión un fondo gubernamental un fondo concursable no invierte sobre tu mejor dicho no incide sobre la operación de tu compañía cree en tu compañía y porque es relevante para el mercado para la sociedad le da algún oficio y lo hace crecer esa diferencia muchos emprendedores no la entienden entonces tratan de pedirle a los abogados quiero un sistema que esté completamente cerrado donde los inversores no tengan decisiones pero oye te está dando 100 mil dólares por nada y tú quieres incluso poderlo echar el ser inversor no es ser un ciego ni es ser alguien que regala plata no son la beneficencia de Lima ni son un fondo de inversión ni son un fondo de un fondo concursable eso por ejemplo le pasa mucho a los cineastas los cineastas van y concursan por sus fondos y luego van a donde las empresas le dicen oye generame oficio van y generan el oficio y la compañera le dice bueno yo quiero aparecer pero es que no puede aparecer porque la escena a ver Tondero es el que mejor encontró el mecanismo de poner marcas en toda la película y las marcas lo auspician es un buen modelo de negocio si quieren ponerlo de alguna manera si no vean a su madre vean quien la convoca y vean las marcas dentro de la película lo mismo con la de Guerrero vean también quienes son los auspiciantes y cuantas veces van a aparecer en el transcurso que es una forma de hacer marketing una forma comunicacional es otro camino es la de los nuevos medios masivos pero hay que tener claro cuáles son las reglas y saber qué es lo que el otro va a obtener y qué es lo que tú vas a obtener y ahí quería agregar algo más que los inversionistas ahora son no que sean menos confiados sino que son menos inocentes que antes entonces no solamente revisan revisan todo o sea si estás en Infocorp si has tenido alguna denuncia si societariamente estás bien constituido si has comunicado hacen mucho due diligence due diligence sin hacerlo o sea formalmente escribirlo pero hacen mucho due diligence entonces a nosotros por lo menos por semana tenemos tres o cuatro requerimientos de inversores locales de Bodafuera preguntándonos por determinadas compañías preguntándonos en algunos casos si han tenido algún juicio si tenemos alguna incidencia legal cada vez más es más relevante para incluso entrar a una posible ronda de inversión sí sí eso sí eso preguntas sí yo creo que yo creo que no sé si Rafa si tú cierras acá tu tu presentación pero creo que lo más bacán en realidad es el el tema de las preguntas ¿no? si es que tienen alguna alguna pregunta para por rotar el no sé si tienen un micro a la mano y bueno básicamente para resumir chicos hemos visto varios conceptos hoy día uno de ellos quizá uno de los más importantes en el que han resonado todos es el tema de cómo cómo reducir una idea de tal manera que sea fácil de comprender a quien no maneja el concepto lamentablemente yo lo digo por experiencia lo digo por cómo yo los encuentro muchas veces nos cuesta muchísimo resumir qué es lo que queremos hacer qué es lo que estamos introduciendo en el mercado yo le pregunto a un chico oye ¿de qué se trata tu web? no es que es del pero ¿cuál es el concepto? ¿no? y el producto digital lo tenemos tan en el ADN lo tienen ustedes tan en el ADN que les cuesta mucho explicárselo a un cliente a un posible inversor a una empresa y ustedes van a salir de acá y van a tener que como comunicadores obviamente serse ser autosuficientes ¿no? y poder decir mira tú necesitas este producto comunicacional por estas razones y siempre cuesta siempre cuesta porque muy probablemente de repente sabemos tanto el tema o sabemos cómo enfocarlo que queremos dar pues un super speech pues ¿no? queremos ametrallar a la persona información tú tienes que estar acá las redes tienes que estar en este canal esta página va a reventar ¿por qué responde? mil temas digitales que de repente ustedes están viendo los viven los respiran y cuesta mucho ¿no? porque la persona como pone acá Rafa en su presentación la persona está en modo reptil ¿no? o sea y realmente no está para aceptar ese volumen de información que es el cara a cara que es el cara a cara el comunicador porque claro como les digo siempre si pensamos pues no así el comunicador va a terminar en agencia le van a asignar la chamba ¿y qué es cuando tienes que buscarte la chamba? ahí es cuando tienes que ser tú el speech el producto el servicio y el fin entonces hay que tener sí hay que tener claro tu chamba no te digo pues que no sepas del tema obviamente sabes el tema pero hay que resumir hay que saber cómo atacar cómo conseguir inversión ya sea porque estás postulando un fondo cómo hacer que te compren la idea ya sea porque se lo estás vendiendo a algún cliente y sea lo que sea que tú quieras hacer entonces y recogiendo también lo que decía un poco bien Carlos tener el concepto claro tener el concepto claro eso es dificilísimo suena muy fácil suena como que sí ya sé qué es lo que quiero hacer pero respire un poco entiende a tu cliente qué es lo que está buscando qué es lo que va a resonar con él muchas veces tenemos este sentido de que las armas van a pelear por nosotros yo las rompo yo he hecho proyectos de rendimiento he hecho varias webs sé manejar este res al derecho del revés tengo cinco facebook los administro y el arma no va a pelear por ti o sea tú no vas a poder trasladar ese conocimiento que tú tienes a un beneficio del cliente si no sabes realmente qué es lo que el cliente busca ¿no? entonces sobre todo si son nuevas ideas si es que el cliente en todo caso eres tú y tú quieres potenciar tu idea tú quieres llevarla al mercado ahí es donde sufrimos gran parte de los comunicadores siempre pensamos que no, el emprendimiento no va a venir cuando no sabemos que el emprendimiento puede nacer de nosotros nosotros podemos crear emprendimiento también en comunicación pero con todas estas consideraciones que hemos conversado ¿no? no sé si tienen alguna pregunta algo que quieran agregar sí, claro yo tenía una consulta pero ya me la absolviste era la idea de que yo pensé que ellos pedían que se incorporaran profesionales específicos en un emprendimiento digital y que no se nutrieran de los conocimientos de los otros simplemente que ellos se profesionalizaran pero ya con tu resumen en realidad sí todos tienen que sumergirse en el conocimiento de todos y tener esta capacidad de síntesis te comento algo sobre eso experiencia personal y también visto en otras startups normalmente es sí, lo freelanceo al inicio nace la figura del freelance y el freelance no sirve porque el freelance no está comprometido con tu idea con tu concepto con los valores no conoce al cliente y finalmente va por su camino yo freelanceo freelanceo y me pasó algo muy gracioso obviamente desde el punto de vista económico pues soy administrador freelanceé tanto que finalmente me salió más caro el freelance que tener una persona dentro del equipo que sintiera y viviera el día a día del negocio en el lado de comunicación y finalmente terminé contratando a alguien de comunicación de manera permanente y haciendo un filtro de que realmente está enamorado de la idea porque ese es otro tema si el comunicador no está enamorado de la idea se divorcia y al día siguiente te deja por cualquier otra chamba que le ofrece lo mismo o hasta menos dice se queda harto estoy de trabajar acá porque no me gusta la idea y me voy me ha pasado muchas veces o sea el freelance comunica cualquier cosa y tú simplemente por lanzar un tweet o una comunicación rápida porque en ese momento está cerca un inversionista o quieres capturar cliente y dices bueno ya pues ya le pagué que voy a hacer vamos a lanzar esto así pero no es lo ideal y termina convirtiéndose en un problema dentro del startup no tener a alguien que esté pensando y intercambiando ideas de manera permanente inclusive hay freelance que trabajan fuera del startup o sea lo normal es que no estén dentro del startup y te dicen no pero es por online lo comunicamos por whatsapp o sea ¿cómo haces eso? es imposible entonces me ha pasado no ha funcionado finalmente por un tema de trabajo de organización terminamos contratando a alguien a tiempo completo y nos ha ido muchísimo mejor porque ha traído mucha experiencia el feeling con el cliente ha cambiado la comunicación ha mejorado la presentación entre inversionistas es totalmente distinta la experiencia es esa ¿sí? Genial este no sé si aún tienen otra pregunta una consulta que quieran agregar sí quería preguntar sobre la experiencia de startup ¿cómo es el proceso? no, 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 no sí o sea de hecho pero creo que ves eso siempre ¿no? sí veo eso siempre o sea normalmente viene como comentaba Eric también ¿no? viene una dos personas con una idea que piensan que es la idea ganadora y te quieren hacer firmar un NDA o algo de confidencialidad una idea es tan importante que nadie la debe saber y como tú bien decías es oye realmente no traen nada innovador o alguien más ya hizo eso y fracasó entonces ¿qué nuevo me traes? a veces es el primer filtro ¿no? ¿qué nuevo me traes? hay innovación realmente está agregando valor al cliente final muchas veces ni siquiera han testeado el producto o la idea con un cliente final o dicen oye ¿sabes qué? esto lo he lanzado de manera abierta y te dicen ¿en qué segmento vas? allá de 17 a 35 años mal pues porque hay un millenial que tiene otra forma de compra hay una generación X generación Y o gente más proclive a usar smartphones o sea desde el concepto de producto cliente y empiezas a filtrar la idea luego ya de trabajar la idea empiezas con fondos propios o fondos privados o los del estado a elaborar el mínimo producto viable y tener el mínimo equipo viable ¿qué equipo viable va a llevar esta idea a su primera etapa? hay la facilidad ahora de que hay muchas incubadoras de universidades que te ayudan en ese proceso de trabajo en el startup y a evitar fallos oye tal startup falló por este motivo entonces te dicen mira no vayas por este camino mejor intenta este otro y vas trabajando la idea poco a poco porque también hay esa desesperación y esa angustia por vender o porque tu startup valga 30 millones de dólares mañana y es una angustia que te lleva al fracaso tienes que trabajar paso a paso justo con Eric también conversábamos o sea no tienes idea de los problemas que han habido legalmente de startups hay un startup que yo rezaba ahí en Guaira decía gracias a Dios que lograron lograron finalmente un acuerdo entre socios porque desde uno mira un ejemplo bien gracioso no es gracioso a mi no me dio risa cuando me lo dijo pero es gracioso le dije ¿quiénes son tus socios? mira mi mamá porque confía en mí y confía en ella y yo ¿cómo va a ser tu socio tu mamá en tu emprendimiento? no es que mi mamá es buena gente no es broma es un caso ya desde ahí empiezan los problemas luego otro tenía a un desarrollador le doy 2% al que venía le daba al de marketing 3% de la startup finalmente eran 7 socios 7 socios inversionistas entonces ya empiezas mal empiezas mal entonces son esos temas esas pequeñas cosas donde en la startup decimos en los detalles está la maldición está el demonio ahí está el demonio en los detalles tenemos que trabajar en los detalles desde la constitución de la empresa de cómo vamos a trabajar de cómo vamos a planear este año de no desesperarte por buscar inversión de trabajar de manera coordinada y ordenada de tener en cuenta no solamente la parte de desarrollo sino la parte de diseño la parte de comunicación hay trabajo que hacer hay un montón de trabajo que hacer yo les digo mira entre que ustedes investigan el mercado trabajan en su startup salen a buscar los clientes les faltan horas del día entonces por eso es que algunas aceleradoras no tanto incubadoras o aceleradoras o grupos de inversión ya buscan que el emprendedor se dedique a full time a su emprendimiento y que no esté ruleteando como dice Eric ganando premios por aquí por allá y sacando n cosas porque tienes mucho tiempo que necesitas tiempo para hacerlo para madurar la idea sí para madurar la idea entonces hay etapas que hay que ir quemando así es sí claro una consulta yo sé que las áreas que van a existir en una aplicación bueno en un emprendimiento digital se especifican de acuerdo al rubro del emprendimiento pero cuáles son las áreas básicas que tienen que existir dentro del emprendimiento te doy un paso atrás un emprendimiento digital un startup es una pyme entonces no se diferencia mucho de una zapatería un estudio de abogados o una empresa recicladora estructuralmente legalmente hablando no tiene mayor diferencia en su constitución todas son normalmente SACS sociedad anónima cerrada la mejor forma societaria normalmente tienen dos socios o más uno con 51 el otro con 49 que es uno de los mejores modelos tienen una ventaja como pyme para poder contratar personas con lo cual tienes dos a tres años de resistencia puedes tener RUS registro único simplificado para pago de impuestos pero ¿cómo la vas a hacer desarrollar? va a tener que ver con tu enfoque si eres una empresa que va a brindar servicios logísticos y tus clientes son personas jurídicas fundamentalmente tu relación core va a ser operaciones pero si tú tienes una compañía que lo que va a hacer es retail como vas a tener contacto con humanos probablemente tu área clave va a ser atención al usuario si o si vas a tener puedes tercerizar contabilidad porque necesitas contabilidad si no es una tecae puedes o no tener legales eso depende de lo complicado o fácil si es una panadería a lo mucho lo que vas a tener que ver es el tipo de producto que vas a comprar y que tenga registro sanitario si eres una empresa de tecnología o una startup uno de tus elementos claves es tu área de tecnología evidentemente es el core de tu negocio que va a tener que tener acuerdos con otras compañías que le van a producir el software y lo va a hacer internamente pero no es que haya un modelo no es que se necesitan comunicadores en todas las compañías pudiera haber un comunicador en todas las compañías sin duda sirve más pero en la medida que tengas menos interacción con seres humanos en la medida que seas menos que tengas menos automatización vas a requerir más salarios de comunicaciones en la medida que tengas más automatización y seas más tendiente a hacer solamente relaciones con personas jurídicas con otras empresas como empresas vas a requerir menos ahora si eres tan grande que tu implicación con personas jurídicas puede tener afectación por ejemplo RANSA RANSA es una compañía de grupo romero que es de almacenaje que almacena la información de otras compañías no almacena la información de personas naturales pero esa información de otras compañías pueden ser las historias clínicas de una clínica puede ser información financiera que si hay un problema en RANSA evidentemente va a afectar a todas esas compañías porque está afectando a los usuarios finales y ahí vas a necesitar a alguien de comunicaciones que diga oye hubo un incendio no fue controlado no fue controlado un incidente de algún tipo que de hecho ya hubo en su momento precisamente con RANSA y con documentos gubernamentales lo que hacemos nosotros por ejemplo en BIM a la hora que asesoramos emprendimientos es la pregunta que surge ¿qué gente mínima hay que tener? ¿cómo debería ser un organigrama básico que tengo que contemplar? para eso sirve mucho un modelo que se llama Business Model Canvas y hay una sección especial que se llama ¿cuáles son las actividades claves de tu empresa? tú tienes que detectar digamos regresando al ejemplo de Eric ¿qué cosa es la actividad clave en RANSA por ejemplo? si la actividad clave consiste en logística digamos camiones almacenaje servidores si tú detectas que tus actividades claves van por transportar por almacenar pues vas a tener que tener gente especial para esos temas igual para cualquier app que te plantees si es una app relacionada con comprar ropa o con educación primero plantéate cuáles son las actividades claves que cumple tu app y cuando tengas las actividades claves bien identificadas encuentras a la gente adecuada hay una frase de Eric Rice que es uno de los digamos de los gurús de este tema dice que una startup es una organización temporal en búsqueda de un modelo sostenible y escalable en el tiempo entonces es una organización temporal finalmente porque la startup viaja por un esquema que yo le llamo la ruleta es como una montaña rusa donde primero hay la emoción de la idea luego hay el contacto con la realidad que es la caída luego hay el reconocimiento de que hay un cliente que tiene ciertas necesidades y vas caminando en el tiempo y luego llegas con un inversionista que te da ese impulso para crecer y la alegría y finalmente no sabes hasta donde te va a llevar porque puedes caer al día siguiente o seguir creciendo indefinidamente lo que sí el maquinista es un abogado o sea hay en el modelo de negocio que nosotros hemos trabajado hace un año que es de carpooling ya sabíamos que el elemento fundamental era la declaración de términos y condiciones o sea sin eso y entonces yo estoy dispuesto a ya le pagué no le pagué a Eric sino a un amigo que Abel Rebreo que me ayudó con la parte contractual pero sabía que era un elemento fundamental en el negocio entonces no es como una actividad clave claro no es un recurso que yo tenga que tener pero es una actividad clave fundamental en el crecimiento de mi negocio lo contraté un especialista que trabaja conmigo y es una organización temporal justamente eso estamos de una idea que puede tenerla uno o dos luego necesito crecer voy a ir creciendo voy a validar mi modelo de negocio si agrega valor o no con el contacto del cliente y es repetible y escalable si es que voy a crecer a nivel nacional regional o mundial y voy a hacer un Airbnb o alguna de estas empresas entonces vamos cambiando estructuralmente no solamente desde concepto podemos irlo modificando hay startups y un poco no está mal fracasar pero fracasar haciendo daño a otros o a terceros eso si está condenado por inversionistas por el estado y todo como decía Eric un poco fracasar si puedes ganar un premio perder ganar otro pero con una idea y una digamos una moral y una ética detrás de eso pero si te conviertes en una persona que va ganando premios engañando vamos para ningún lado eso no es una startup es como ustedes decían una organización piramidal de estafa o algo por el estilo entonces hay que tener esos conceptos esos conceptos claros así es yo te quería hacer una pregunta sobre más que nada Eric por ejemplo yo estoy muy relacionado con el mundo del fisicoculturismo yo no netamente porque soy fotógrafo de atletas soy un poco gordo y básicamente todo es posible en esta vida y básicamente hago mucho trabajo de imagen trabajo de cuerpo y esas cosas en este mundo básicamente el consumo de suplementaciones y de fármacos ya es muy 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 requerido para deportistas por ejemplo como como es que bajo una empresa por ejemplo X se puede hablar de manera positiva sobre el consumo o hasta la comercialización de este tipo de fármacos por ejemplo dentro por eso iba con Eric dentro de lo que las nuestras normas las leyes en el código no especifica si las sustancias básicamente simplemente dice que está prohibido ciertamente contra la salud ni el ministerio de salud ni el minsa tampoco tiene un catálogo solamente se dice directamente estos productos se venden pero con con una restricción C una cosa así pero por ejemplo dentro de la legislación peruana existe ese vacío pero por ejemplo si yo quiero armar toda una estrategia digital en Facebook en Instagram en Facebook me ve con un with troll o con un este con un anabólico un H un GH ¿no? para ponerme cachas este me tumba la página llena de 10 mil likes o sea es un problema por ejemplo que tienen muchas personas acá en esencia tú no puedes ir en contra de la ley la ley te establece ciertas reglas y tú las cumples no tienes ningún inconveniente el tema normalmente con el tema médico y el tema de medicina de venta de medicinas y venta de pastillas el día siguiente o temas relacionados es que se está cuidando un bien superior que es la salud de las personas por lo tanto tiene mayor beneficio a la larga proteger a la gente antes que proteger simplemente el negocio que es lo que estás pudiendo hacer de un lado mi mejor recomendación verifica directamente cuáles son los productos que te permiten con prescripción tipo C y así vas a poder tener claramente cuáles puedes vender ahora Facebook no está en Perú con lo cual las reglas que tienes que analizar no son las de Perú solamente sino las de Estados Unidos ¿por qué? porque en Estados Unidos es donde están las reglas de la plataforma pero si el MinSA ve imagínate que no hubiera ninguna restricción y el MinSA encuentra de que estás vendiendo para un mercado local algo que ellos tienen prohibido también te afecta la legislación local con lo cual tienes una doble afectación regulatoria ok yo quería agregar a veces eso también lo que dice Eric tú lanzas una startup y no sabes dónde te va a llevar hay un par de startups en Perú que lanzaron unos cursos pero unos cursos que finalmente los terminan comprando Colombia México Argentina Chile y en último Perú entonces muy serio que tienes que tener en consideración cuáles son las reglas que aplican para esos países porque finalmente en temas de tecnología pues tu consumidor puede estar en cualquier lugar eso también es lo bonito ¿no? justamente y lo complicado y lo complicado también sobre legal de target de target de propuesta de valor exacto bueno creo que vamos por concluido este si lanza o sea hablaban de carpooling y otras herramientas o sea quería que me explicabas ese término para inversionistas ¿no? para buscar inversionistas que va por has visto los el uberpool el uberpool ahora de compartir auto claro si no hay para inversionistas hay el duty liens está el one payer que es una presentación de una sola hoja que resume tu idea de negocio el ya y ya ya es el shareholder agreements que es el acuerdo de accionistas para evitar que otros accionistas entren o salgan y cuáles son las reglas del juego así es o sea hay una serie como tres cuatro documentos que tienes que tener la presentación formal de la empresa lo que dice Eric el NDA ¿no? no discreuse también eso es para iniciar negociaciones iniciar negociaciones tienes que tener un one payer que es prácticamente tu volanteo o sea volanteas tu idea con ese one payer que describe el producto el mercado objetivo las necesidades de capital y punto y se acabó y un poco qué vas a hacer con el dinero y luego ya está el duty liens y bueno finalmente el cierre del convenio del contrato que es otro mundo ¿no? ahí Eric es especialista en ese tema porque hay el dragalón tacalón y todas esas historias que que son términos ya más complicados de primeras negociaciones hay el tipo es búsqueda asesoría el tipo es búsqueda asesoría legal también y cobramos caro es que eso no es barato si quieres salir bien claro porque puedes sacarte de la empresa hoy día la empresa es tuya y mañana no se sabe exacto entonces si no haces empiezan los si si no haces un bien un buen contrato en ese punto que es otro elemento más en la negociación de inversión pues vas muerto ¿no? y una última pregunta si la verdad es que se llama materia.p con doble t y es una agencia que en realidad estoy tratando de encontrar un modelo de negocio adecuado yo felizmente tengo otras cosas que hago en paralelo por lo cual no vivo eso está relacionada al diseño de información ¿qué es lo que pasa? actualmente ya lo acaba de descubrir la agencia de salud de Estados Unidos la atención de las personas dada la gran cantidad de información que existe se ha reducido hasta ahora menos de 8 segundos digamos con lo cual ahora tenemos menos atención de lo que presta un pez en un acuario tú vas un chifa y el pez te presta más atención demostrado más tiempo de lo que te va a prestar un ser humano normalmente ¿perdón? ¿qué decías? se acabó no, no, no lo perdí lo perdí tengo uno de cuatro entonces es una agencia que lo que está buscando hacer es encontrar por ahora encontrar fórmulas no sé infografías presentaciones como las presentaciones que estás viendo ahora formas mucho más racionales de llegar a esos poquitos segundos de atención que la gente que además espera que van a seguir reduciéndose conforme los nativos digitales sigan creciendo digamos y en eso estoy estoy tratando de sacar adelante un modelo para que la gente las empresas o el gobierno la gente empiece a invertir en diseño de información invertir en sacar una ley no una ley chancacona sino de repente infografía de repente algo más amigable te agradezco la pregunta ok bueno eso es gracias por venir y bueno gracias invitados eso es un buen idea hasta otro conversatorio gracias 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 por ver el video.